Ay, hablemos de TikTok. Y hacían mucho la cámara y hacían mucho cámara lenta y ajá. Yo supongo que fue una estrategia cambiarle el nombre para que no fuera solo una app de música, sino que tuviera otras muchas funciones como lo es ahora TikTok, que voy a empezar a hablar un poquito más de esto. Básicamente desde que era Musical.ly y ahora que es TikTok, ha tenido como una gran popularidad con los centenials que los llaman. Se ha vuelto muy popular burlarse de lo cringies que pueden llegar a ser los videos que hay en TikTok. Para los que no saben que es cringy, es como cuando algo te da como... Como repele. Espero haber explicado bien ese significado. Para más definiciones, llávenme. No, pero se me volvió como muy popular criticar estos videos, criticar como que a las personas que hacen TikTok, a los TikTokers, vaya. Porque, a ver, voy a intentar ser lo más objetiva posible. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan de esta aplicación. Y hay creadores que me gustan y hay creadores que no me gustan. Hay tipos de contenido que me gustan y hay tipos de contenido que no me gustan. Esta es mi humilde opinión. No soy hater, no tengo nada en contra de ningún TikToker, ni de TikTok en general. Simplemente tengo ciertas opiniones hacia ciertos temas. Dicho eso, voy a continuar. Si puede llegar a ver, a mí parecer ciertos TikToks o ciertas tendencias en TikTok bastante, bastante repelosillas. O sea, como esto de niños de 12 años mordiéndose el labio, a mí no me genera absolutamente nada. Y sí lo es un poco. O sea, eso sí es parte de lo que hace TikTok TikTok. Pero desde que cumplí 25, cuando entré a mi crisis del cuarto de siglo y me rehusaba envejecer, razón por la cual bajé TikTok, me di a la tarea de tratar de entender un poquito más lo que había en esta plataforma, que la hacía tan popular, como que de verdad no entendía cuál era el ese no sé qué, qué sé yo que tiene el TikTok. Y por más que ahora estoy sonando como que no me gusta la aplicación, déjenme decirles que soy la mayor fan entre mis amigos. O sea, de verdad, soy la mayor promotora de TikTok que hay entre los de mi generación. Porque realmente creo que hay buen contenido en TikTok. Lo que pasa es que creo que la gente no está buscando dónde debería. Y algo que me pasaba a mí y le pasa a muchas personas porque siento que he hablado con muchas personas de este tema. Es que de verdad no entienden o no entendemos TikTok. Y recibí muchos comentarios como, ¿cómo es posible que no sepas cómo se usa TikTok? ¿Es tan fácil usar TikTok? Y lo que yo trato de explicarles es que sí entiendo cómo se usa TikTok. Tampoco tengo 142 años. Simplemente como que no entendí el trip TikTok. Y es un poco lo que quiero analizar el día de hoy con ustedes. Quiero partir desde el punto de que yo empecé en una aplicación de videos cortos. Yo empecé a hacer videos en una aplicación de videos cortos. Algunos recordarán Vine. Y sin duda creo que TikTok sí tiene esa vibra de Vine. Incluso yo a veces me refiero a TikTok como Vine. O sea, digo como, ¿ya viste este Vine? Y enseñé un TikTok. O eso es algo que simplemente no puede salir de mi ser. Y esto es un análisis. No voy a dar ni pros ni contras. Como que simplemente quiero platicar sobre mis pensamientos de TikTok con ustedes. Pero hay varias cosas de la aplicación que me parecen como que, no sé, muy extrañas. Ahí les va. Lo primero es que creo que es una aplicación que facilita mucho la creación de contenido. El hecho de que puedas meter filtros, una fucking pantalla verde picando un botón. Música, cámara lenta, textos. Como que de verdad sí creo que te da como muchas herramientas para crear contenido fácil y rápido. Lo cual creo que está muy cool. Pero por otro lado, esto me hace pensar que también es como que una aplicación que hace tan fácil crear que la gente como que no le echa ganas a crear. No en todos los casos, obviamente hay excepciones para todo. Pero sí creo que es como que una tendencia que pasa en TikTok. Tanto así que todas las como creaciones populares o la mayoría de los videos populares de TikTok son como literalmente copias de otra cosa. O sea, esto de hacer lip sync de chistes de alguien más. O sea, como que... Esto de hacer como chistes de alguien más, como que doblar el chiste que alguien más contó. Como que no sé, a veces veo un video que digo como... Gran chiste. Y luego simplemente veo que esa persona como que no lo está contando. Literalmente solo está moviendo los labios. Contando un chiste que ideó a alguien más, pero ya no sé quién es esa otra persona. Porque ahora el video que se volvió popular es una persona que simplemente está moviendo los labios. Pero teniendo que dijo el chiste, pero realmente esa persona no creó el chiste. Entonces me hace pensar, ¿será que las personas ya ni siquiera necesitan ser graciosas? No sé, yo siempre que veo un video que me gusta, como que en TikTok, que me parece simpático, me meto a ver de quién es el audio original. Porque sí creo que está cool como que ver quién ideó eso. O sea, como que a mí me interesa seguir a la persona que ideó el chiste o que está contando eso que me dio risa. Como que siento que por qué seguiría a alguien que solo está diciendo como que el chiste, pero que no se le ocurrió el chiste, pero que... No sé, no sé si me está explicando. Tal vez sí suena un poco hater. Pero por eso quería hacer este video, porque ahora me voy a contradecir una vez más. También creo que lo cool de eso es el valor que tiene el agregar chistes a chistes que ya existen. Por ejemplo, siento que hay veces que un lip sync puede ser incluso más cagado que el chiste. O sea, como que sí creo que hay cosas o personas que le agregan de lo suyo de tal manera que... Es como cuando ves una imagen que es simpática, pero ves un comentario que es más simpático. Como que siento que eso también pasa en TikTok. Como que de verdad sí siento que te da como que esa posibilidad de agregar y como de colaborar con otros creadores. Tanto como en duetos y reacciones, como en el mismo, como en lip sync. Sí hay algo cool en esta parte. Pero no sé, como que siento que, again, no estoy criticando. Simplemente estoy pensando en voz alta con ustedes para que podamos entablar una linda conversación. Ustedes me escuchen de brayar y podamos comentar aquí abajo juntos qué nos parece TikTok o qué opinamos. Sobre todo lo que acabo de decir. Ahora, sí quiero tocar el tema del contenido original en TikTok. Porque sin duda sí he encontrado contenido muy chido en TikTok. Como que sí he pasado horas y horas viendo TikToks que me parecen de verdad muy simpáticos. De personas que literalmente solo están hablando en la cámara o que están dibujando. O que están bailando y bailan putamente increíble. O cantan putamente increíble. O sea, como que realmente creo que sí he encontrado ese tipo de contenido en TikTok. Pero creo que este tipo de contenido no es el más popular en TikTok. Y uno de los problemas en los que me he encontrado cuando trato de hacer que mis amigos bajen TikTok. Es que literalmente me dicen como, wey, entro a TikTok y lo único que me sale son personas haciendo lip syncs. O bailando coreografías con los dedos haciendo esto. No me sé la coreografía, disculpen por estas señas. No sé qué estoy haciendo, voy a parar ahora. Pero siento que lo que le falta a TikTok es como que una manera diferente de explorar el contenido. Siento que cuando abres TikTok lo primero que te sale es lo que está como que trending en For You. Y como que siento que las personas que usan hashtags como que suelen salir ahí. Incluso si ya sigues a personas, lo primero que te sale en TikTok cuando entras es como lo recomendado de TikTok. Que está muy cool para hacer una aplicación crecer. Pero también creo que, no sé, le dé el bajón a las personas que entran y como que literalmente no quieren ver esto. Como que sí quieren ver otro tipo de video. Y creo que para que una plataforma verdaderamente crezca, sí se necesita tener como de todo tipo de contenido. Y creo que es algo que sí hay en TikTok, pero hace falta que sea como que mucho más. Por eso me parece como fatal cuando hacen sentir mal a las personas por unirse a TikTok. Ay, no sé, como que no tienes que hacer lip syncs y no tienes que hacer coreografías para hacer TikTok. ¿Sabes? Como que lleva tu esencia y tu contenido y lo que tú quieras hacer a TikTok. Ahora no les voy a mentir, hacer coreografías también es divertido. Que justo me da la esencia de lo que me daba Vine en su momento. No sé, pensar en ideas y te daban risa y lo querías hacer con amigos. Y pasar una tarde como jajaja, jijiji, ¿qué hay? ¿Qué más hacemos? No sé, lo que sea. Yo genuinamente me divertía mucho haciendo Vines. Como que pensando en ideas, que era un buen chiste para contar en seis segundos. O sea, como que de verdad, era una época como que muy chida. Y justo pensamos, Juca y yo, como que güey, ¿no sientes como que esa vibra de güey, hay que hacer TikToks? Como que, no sé, como de juntémonos los martes después de la escuela hacer TikToks. Es divertido. Y el hecho de que sea tan fácil tener ese tipo de herramientas de visión en TikTok es algo que no teníamos antes. Y creo que eso lo hace incluso aún más cool de explorar. Y como que siento que el hecho de que haya tantas cosas también se presta para que haya mucho más contenido. Y por eso como que me enoja mucho que la gente se limite cuando quiere bajar TikTok. O sea, como que se sienten ridículos o no quieren hacer cierto tipo de cosas o solo encuentran cierto tipo de contenido. Y creo que ese es como que el peor error. Porque es obvio que en una aplicación de videos de millones de usuarios va a haber otro tipo de cosas que sí te van a gustar. Es como la gente que dice como, no sé, YouTube no es lo mío. Es como que, güey, ¿cómo es posible que YouTube no sea lo tuyo? Literalmente, en YouTube hay todo. Y además creo que le falta algo a TikTok. Que siempre lo he empezado. Como que cada vez que veo un buen TikTok, tengo ganas de rebinearlo. El retweet de Vine era rebine. En este caso sería re-toque. Dude, sí, debería ir a re-toque. Ojalá alguien me pagara por estas ideas. Pero como que no hay esa función. Como que no puedes entrar a mi perfil y ver en mi perfil o que la gente que me siga a mí vea las cosas que me gustan a mí o que yo quiero recomendar de otras personas que sigo. Siento que eso también es lo cool. Como que entrar a la página principal y no ver lo que me recomienda TikTok. Ver lo que me recomiendan las personas que sigo porque tienen el humor que quiero ver. Y porque tienen los videos que quiero ver. Y como que así encontrar a más creadores y otro tipo de cosas. Creo que esa es como que la manera en la que debería de funcionar TikTok. Por ejemplo, hagamos un análisis. Entremos a mi TikTok. Veamos que sale en la página principal lo que me recomienda TikTok para ver. Solo puedo pensar en lo peligroso que es esto. Definitivamente ya estoy muy grande. A ver, no estoy diciendo que estos videos sean buenos o sean malos. Creo que no soy quien para juzgar el tipo de contenido que le gustan a las otras personas. Solo estoy diciendo que a mí en lo personal no me gusta ver ese tipo de contenido. Como que siento que si TikTok tuviera como que un mejor manejo de la página principal o de las personas que seguimos. O si me deja como que repostear cosas que a mí me gusta. Que creo que a la gente que me sigue le van a gustar. Y como que así podemos ser una linda comunidad. Sería como que más fácil y más digerible para las personas que no se quieren unir a TikTok. Unirse a TikTok. Hay otra cosa que quiero comentar de TikTok. Y es algo que me sorprende mucho. Como que de verdad lo fácil que es viralizar un video. ¿Por qué? No sé. Pero sí creo que es uno de los más grandes appeals que tiene esta aplicación. Como que de verdad es muy fácil llegar a muchas personas. No tengo idea de cómo. Simplemente como que sucede. A lo mejor por esto mismo que les digo de la página principal. Como que te enjaretan un montón de cosas. Ahora sí siento que hay ciertos factores en TikTok que hacen que un video se pueda volver más popular que otro. Es más. Voy a intentar probarlo el día de hoy. Vamos a hacer un TikTok de una coreografía popular. Con un sonido popular. Vamos a usar buena luz. Y vamos a intentar vernos lo mejor posible. Porque curiosamente esa es otra de las características que he hallado en TikTok. Como que según yo. Como que las personas siguen personas como que bonitas. Y ya como que por ser bonitas. Siento que hay que tener como un talento para guatear. Yo me considero bastante mal guateando. Como que simplemente no es lo mío. Vamos a ver cuántos seguidores tengo en este momento en TikTok. 304 mil punto 8. El siguiente TikTok que voy a subir es el que voy a grabar en este momento con ustedes. Y los reportaré cómo le fue en unos días. ¿Qué pasa gaturros? ¿Quieren una cuenta de TikTok? Tú serías una gran TikToker la Bernice. ¡Gran! ¿No? Ok. ¿No es tu tipo de app? Afortunadamente también nuestro aro de beauty blogger. Eso tardó más de lo que esperé. Viene con función TikToker. Yo debería hacer comerciales para aros de luz. Ok. Estoy lista para prenderme una coreografía. Yo creo que como que la reina de esto es Charly D'Amelio, ¿no? Se llama así. Puta, güey. ¿Cómo se llama? D'Amelio. ¡Aquí vamos! Nat Tucker toma uno. Me equivoqué. Siento que si bailas este tipo de TikToks han de ser como un gran reto. Como poner coreografías, agregar nuevas cosas a las que existen. Creo que lo tenemos. Continuando con el tema. Sí, no sé, como que no tengo una verdadera conclusión acerca de este video, como acerca de TikTok. Como que solo quería como que abrir la conversación con ustedes. Realmente me parece un fenómeno extraño. O sea, me gusta, disfruto estar en TikTok, paso horas en TikTok, me gusta hacer TikToks. Y creo que realmente como que si te divierte ver TikToks y si te divierte hacer TikToks, como que está cumpliendo su función. Ojalá pudiera yo repostear cosas o TikToks que me parecen divertidos para que ustedes también los pudieran ver. Puedo desbloquear mis likes para que toquen mis likes y vean qué tipo de TikToks me gustan a mí, qué tipo de personas sigo yo en TikTok. Eh, sí, les parece una buena idea. Y eso, me gustaría ver más contenido de otros tipos del que siento que estoy recibiendo. Pero creo que eso se va a dar cuando más personas empiecen a usar la plataforma. Como que más personas que hacen contenido diferente empiecen a usar la plataforma. Así que eso es todo. Literal, ese es mi video. Un rant acerca de lo que pienso de TikTok. Platiquemos aquí abajo en los comentarios. Me interesa escuchar sus opiniones. Y también su opinión acerca de qué opinan de que haga este tipo de videos. Como que literalmente solo explicando lo que pienso sobre ciertas cosas a veces. ¡Los amo, amigos! Con todo mi corazón. No olviden suscribirse a este lindo canal. Y prender la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay un nuevo video. No siempre funciona. Pero, a veces sí. Y de que no funcione nunca, a que a veces funcione, a que funcione a veces. En la cajita de aquí abajo les voy a dejar el link a mis redes sociales. Incluido mi TikTok. Por si me quieren ir a seguir, juzgar mis TikToks. No soy buena. Les voy a advertir desde ahora. Yo definitivamente no aporto nada de lo que estoy pidiendo a TikTok. Haciendo que es porque estoy descubriendo la app. Denme un tiempo como que de hacer lip syncs y bailes y videos y cosas. Hasta que descubra realmente cuál es mi identidad tiktokera. Y ya luego puedo decidir qué aportarles. Y no tengo absolutamente nada más que agregar, amigos. Así que me voy a despedir. Si se preguntan por qué Cartonat está al fondo es porque rompimos su base. Ha sufrido mucho Cartonat las últimas semanas. Creo que ya no la voy a sacar de fiesta. Pero bueno, amigos, muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por elegir ver mi contenido. De verdad. Los amo con todo mi corazón. Espero estar cumpliendo sus expectativas de cuando empezaron a seguirme. Si no, también me lo pueden hacer saber amablemente en la sección de comentarios. Y por ahí nos estaremos leyendo. Los amo. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!